Hoy será judicializado Jonathan David Gutiérrez, señalado de la muerte de Juan David Villarreal Romero, en medio de una riña registrada la noche de este martes por la avenida Simón Bolívar de Valledupar. Uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, lograron la captura de un sujeto conocido como Jonathan David por el presunto delito de homicidio, quien en medio de una riña le causó herida de gravedad que acabó con la vida de David Villarreal en plena vía pública de la ciudad de Valledupar. Bueno, digamos que todavía estamos en la etapa preliminar de indagación, la fiscalía está haciendo su trabajo, la policía está haciendo su trabajo realizando todos estos actos investigativos. Lo que les puedo decir es que efectivamente mi cliente iba saliendo en altas horas de la noche de una fiesta donde partía con unos amigos en un estado de licoramiento alto y tuvo una reacción a una presunta agresión que sufrió de esta persona que hoy es llamada víctima. Fue gracias a una oportuna llamada telefónica a la línea de emergencias 123 que las patrullas del cuadrante fueron alertadas sobre una riña que se estaba presentando en la avenida Simón Bolívar, exactamente a la altura de la calle 41, hasta donde llegaron los policías para atender el requerimiento ciudadano. Al llegar al lugar, la comunidad señaló a Jonathan como presunto agresor de Eloy Otsiso, identificado como David Villarreal, quien en medio de un hecho de intolerancia le causó una herida mortal a la altura de la caja torácica, por lo que fue necesario trasladarlo a un centro asistencial donde perdió la vida. Los policiales procedieron a capturar en flagrancia a Jonathan como el presunto responsable del hecho punible de homicidio, dejando a la disposición de la Fiscalía General de la Nación. No se sabe, de pronto, de la persona que resultó muerta en este hecho, si se conocían, si tenían algo, leían por el mismo sector. No, no, no se conocían. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.